Yo me quedo en casa Voy volando por el mundo con mis ansias Pensando que el dolor un día pasa Yo me quedo en casa Por suerte tengo pájaros que cantan Un niño muy travieso que me saca Ese nudo que tengo en la garganta Yo me quedo en casa Sabiendo que tu casa a mi me abraza Y el dolor que tenemos siempre pasa Por amor a la vida Te démonos en casa Yo me quedo en casa Y los sueños me regalan añoranzas Tengo a Dios muy presente en la palabra Le doy mi corazón También mi alma Yo me quedo en casa Pensando en los amigos que se extrañan Hoy les canto esta canción y me acompaña Un coro angelical desde sus casas Yo me quedo en casa Por suerte tengo pájaros que cantan Un niño muy travieso que me saca Ese nudo que tengo en la garganta Yo me quedo en la garganta Yo me quedo en casa Sabiendo que tu casa a mi me abraza Y el dolor que tenemos siempre pasa Por amor a la vida Quedémonos en casa Por amor a la vida Quedémonos en casa Quedémonos en casa